La graduación Todo lo que yo dije no me rodee porque les me olvido ese tema Necesitas unos lentes para esta graduación Para meter más tu nivel, para tener más precisión Cuando yo conecto hago una buena conexión Ya me gradué de ser técnico, ahora soy superior ¿A qué me dice este verguero? Que no, le regalo la primera para que tenga chance el pendejo Esto va a ser como una fiesta de rodeo Nada más porque van a ver cómo huelan sombreros ¿Cómo huelan sombreros, mi hermano? No creo, no te has graduado, no tienes derecho a eso Tú puedes volar tu sombrero Pero no quiere decir que tus ideas se vayan con eso Este rapero mató su vínculo Yo soy el grado, ya pasenme este título Que no soy el graduado, me dice el cabrón Que le digo a su argumento, vos Yo le digo vos, no Yo soy el director, te chingaste, mando yo Así que el título te lo doy yo Si no me entregas tu piscis, te vas a la verga ¿A qué me dice? Dima vuelta hoy, este es el precario Esto es la secu, el vencedario ¿Ya entendiste? Yo soy el que más te comanda Tú eres monche, pero yo terminé de sicario Yo soy monche, mi hermano Tú terminaste de sicario Porque la escuela nada se ha enseñado Tomaste ese lápido, supiste escribir mano Ahora tienes que escribir con sangre en tus manos Un fuerte aplauso El güey se acabó la prepa, banda Yo no, pinche huevón Tengo una ingeniería, banda Ingeniería, no amar penes Es una buena ¿Qué vato lo estudió? La sigo estudiando Salieron de San Isidro Se la lleva de recaud Un fuerte aplauso para usted